Las luces que ya se han apagado, no hay sitio que pueda parar porque tú no has vuelto. Mis pasos, espero que la que huye a la de mi coraje poco a poco. En algún sitio, en la mitad del cielo, mira a que me giran las nubes y tú no te apareces. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento que no se agita. Ahí, mientras llueve, echó los ojos del alma a la oscuridad, como si fueras una pequeña falsa señal de silencio. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento. ¿A dónde encontrarte? No sé qué me dolerá más, encontrarte, olvidarte ¿A dónde encontrarte? ¿Cómo podías negarme mientras sufría? Pues sigo amándote Las luces ya se han apagado No hay sitio que pueda parar porque tú no has vuelto Mis pasos, espero que la que hubiera la de mi coraje Poco a poco En algún sitio en la mitad del cielo Mira a qué vigilan las nubes Y tú no te apareces La ciudad está vacía Como si fuera un aliento que no se agita Ahí, mientras cueve Echa los ojos del alma a la oscuridad Como si fueras una pequeña falsa señal de silencio Silencio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!